En Ucayali, la Agencia de los Estados Unidos del Desarrollo Internacional, USAID, entregó al gobierno regional 75 toneladas de semilla de arroz para ser distribuidos entre los agricultores de Callería, de Orinacocha, Manantay y Curimaná, con la finalidad de aliviar el impacto causado por las inundaciones de los ríos. La ayuda se canalizó en el marco del memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno regional y la Embajada de los Estados Unidos. En las próximas semanas, USAID, Perú, entregará 30 toneladas de maíz y 17 toneladas de frijol. Además, está coordinando con el gobierno regional de Ucayali para la recuperación de las plantaciones de cacao afectadas por las inundaciones ubicadas dentro del área de acción del Programa de Desarrollo Alternacional. Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía antidrogas logró capturar a dos...